buenas tardes cómo están bienvenidos a otro programa de ntgk notic mi nombre es la manga tierras y estamos acá con gerdas a la tierra y para cuando para eso acus cómo estás qué pasó qué pasó no sé dónde habrá llegado pero un médico bueno nada si no sé si hay alguna chance por debajo de la mesa muy bien amigos muy bien voy a presentarme rápido así arranca a la cajera también y nada un placer volver a estar acá por ustedes bueno la semana bien tranquilo hasta que hasta que salgan ya te lo dije lo que pasa es que encima sale premio arcade que es el que acabamos de grabar y nos tomamos una semana de changui por errores técnicos y no sé en qué pasó esa semana que nos pasó esa semana que desaparecimos o sea con fauco aparecimos en el señor de los anillos pero después nos separamos un poquito con marvel y con esto cortamos con un poquito de tendencia para olvidarnos de las sofás por qué motivo lo hicimos de las sofás no no podíamos eso es una serie que no voy a creo que lo voy a volver a empezar a ver de nuevo viste que salga en un capítulo de los canos es un documental bueno gente este es el lo que vendría a ser la versión bing bong pero la acción series de las sofás de las sofás para los que recién nos escuchan porque cada vez son más la fuimos tratando capítulo por capítulo y era la primera serie que tocábamos por análisis la primera serie estreno encima por lo cual fuimos modificando mucho el formato fuimos mejorándolo y puedo decir que por lo menos el capítulo 9 no salió bien bastante bien pero en ciertos capítulos no se hemos olvidado detallitos de los cuales habría que haber nombrado no y para esta en la fin para analizar bien bien que nos gustó de la serie que no que lo hubiésemos modificado y que podemos esperar de la segunda temporada sabiendo que está el juego pero que ya nos dijeron que va a haber muchos cambios como también nos mostraron el póster demostrando que la figura principal del juego número 2 está así que genera arranquemos que podemos decir de la temporada número 1 de las sofás en sí me gustó que hayan respetado bastante lo que es el juego me sorprendió que hayan metido el primer juego en una temporada yo te lo dije de arranque al arranque de la temporada y que no creo que llegue no creo que llegue y de repente los últimos capítulos fue pum 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 nos quedamos cortos con el tema de zombies aunque sea entre capítulos aunque sea uno o dos zombies hubiera metido más como para darle un poco más pero también no iba no iban a poder acortar lo que la gente no iban a llegar a meter todos pero después en sí la serie a mí me encantó tengo mis detalles en alguno que otro capítulo como te dije capaz que en algunos abusaron mucho del telón verde alguna que otra cosa así general general a mí me encantó de los que no conocías del juego que previa a mirarte todos los vídeos del juego no que esperabas de la serie qué es lo que te gustó y sacando el contexto de bookendead por favor dejemos los aparte de un capítulo creo que llevamos nueve capítulos de de la sofás en la cual foco 5 nombró de bookendead sacando el contexto eso decime algo que te gustó como sería que lo hubieses cambiado que esperabas mira como esperar no esperaba mucho porque bueno ustedes saben que yo el juego no lo fue y no tenía mucha preparación para la serie de podemos decir fue como ver una como ver arcane de cero fue como una cosa de decir loco qué mierda está pasando acá muy bueno en el hongo la verdad que me llamó la atención que por lo menos cambiaron eso o sea pasamos de un virus o no es una evolución muy grande la trama qué otra cosa tengo como decir no y después si vos sabés cómo es a mí a mí las películas de la serie de muchos de zombies y ese tipo de cosas no me llama la atención pero porque yo siento que son repetitivos y o sea estamos acostumbrados a las 13 temporadas y si no te alcanza eso tenés fiar de bookendead que dura 18 y ahí son todos son entonces esta serie fue por otro lado eso sí es verdad o sea no no hubo tanto tanto son zombies o sea que para vos no justamente no se logró sacar la etiqueta de zombies no para nada o sea cambiaron bichos nada más me gustó mucho el tema del tanque por ejemplo que apareció un capítulo solo con ganas de verlo alguna vez si no daba el presupuesto no fuera así como los dragones en games of trombo que pasaron a mí si no daban el presupuesto entonces lo sacamos muy muy hecho eso entonces nada eso me sorprendió un poquito que no fuera tan distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer a ver si igual me gustó mucho más o sea si el hilo digamos de la serie es completamente distinto en el sentido de que la red es una relación entre dos personajes que se van cruzando con otros no es como de bookendead que es un grupo grande donde van van entrando saliendo gente o van habiendo conflictos de internos digamos esto como una historia bastante lineal y una evolución capítulo a capítulo de una relación entre dos personas como es que la verdad que los dos personajes son increíbles y están muy bien contados su contexto no tanto en el show porque el contexto de show no lo tenemos tanto pero leer y sí y me parece que por ese lado están muy bien armados después lo que fuera de ese hilo no me gustó ok vamos a hacerlo rápido yo esperaba más terror más suspenso así como el episodio 1 más chasqueadores como dijo Jera más como había concluido el episodio 1 con el chasqueador ahí de fondo no me decepcionó para nada pero yo le hubiese metido más miedo le faltó esa botita de decir esa adrenalina por dicho de los zombies de los chasqueadores que te daba qué sé yo hay también una parte que no me acuerdo si en el 1 estaba de que hay perros también tan infectados eran como si fueran chasqueadores y yo esperaban que antes de mostrar a Grandote lo muestren o si mostrar a Grandote después de Grandote lo muestren pero también como te dije hay una parte también en el juego donde te muestran dos Grandotes acá tampoco lo metieron como dijo Faco Grandote lo mostraron para presentarlo y decir bueno mutan de distintas maneras dos zombies pero nada más creo que faltó la adrenalina de decir bueno si no estamos sobreviviendo estamos avanzando en lo que es la historia y buscando la manera de llegar a un lugar tranquilos o llegar a a la lucierna y en el trayecto encontrarse uno dos zombies ahí tirados o lo que sea eso le faltó igual me gustó hay algo que sí me gustó el capítulo de los de los Frank y ¿cómo se llama? capítulo número 3 Frank y Bill los dos esa historia me parece una historia que como te da un poquito de contexto de cómo era cómo fue la evolución del tiempo dentro de la serie tipo como a Raquel cómo termina lo que digamos la pandemia esta o la locura esta me pareció que estuvo muy bueno y aparte bueno el contexto la historia está muy bien contada todas las historias en general estaban muy bien contadas o en el hilo digamos como el de la Ellie y la amiga como se llama la amiga en mi conocimiento Raely también está muy bien contada la historia y te da mucho contexto de los personajes y eso está muy bueno el hilo en sí de los personajes está bueno ahora todo lo que pasa por afuera y lo que no me gusta a mí eso es lo que es la comparación directa con con otras series tipo el final la última temporada el último capítulo de la temporada cuando le quieren arrancar la cabeza a la piba es como con todo lo que pasó la pibita esta le está diciendo que le tiene que arrancar el cerebro busca otra solución loco dejate hinchar las pelotas y eso es lo que bueno como autobús la primera por él y no tendrá que ser tanto bueno yo no sé o sea yo le critico este tema el miedo porque bueno tiene esa sombra del juego que te causa la sensación de que tenés que estar alerta constantemente vos como jugador es verdad que quizás no hubiese funcionado en la televisión quizás ¿por qué? porque vos no te hubieses encarineado con Ellie vos no te hubieses encarineado con Joel pero por ejemplo en el capítulo 4 barra 5 donde ellos transitan en el túnel y no te muestran el túnel yo le hubiese metido ahí zombies para sentir la adrenalina porque vos ya tendías ese cariñito de que estaban viviendo más aventuras son esas pequeñas críticas que bueno no sé si si trata para ponerlo en la segunda temporada pero eh sí que bueno creo que HBO va a escuchar ojalá que ojalá que sí para que tengamos una segunda temporada más atrapante eh y y no amigo le tengo le tengo más confianza a la segunda temporada de Arkane que a la segunda temporada no no sabes lo que te espera no o sea son tres temporadas igual que a ver eh por el momento pero pero pará van a meter tres temporadas por el tercer juego o van a meter por el segundo por el segundo juego por el segundo juego por la cantidad de historias que son ok son tres historias ajá bueno eh nos estamos quedando sin tiempo según Google ehm queden con acluirlo acá dejamos un espacio y volvemos a arrancar un Meet o como hacemos y es que más allá de todo no 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 hay mucho de que hablar hablamos en general no sé si alguien más quiere comentar algo más no amigo yo estoy yo estoy confiado con lo que digo mil por ciento ok no posta o sea hablando seriamente antes de que se termine esto eh le tengo un poquito más le tengo confianza a la segunda temporada eh pero no espero demasiado o sea no como no voy a jugar los juegos ni nada como que vamos a ver que onda pero no no creo que salga mucho de lo que vivo en la primera temporada van a salir para la computadora van a salir para la computadora no los voy a jugar tampoco como que no me gustan los juegos de sol yo espero que no que no bajen la vara o sea que que no sea que no sea menos que esto bueno esto fue un capítulo de conclusión un capítulo corto sencillo fácil de entender que nos gustó la serie y que nos encantó yo no sé si estoy tan de acuerdo con Paco porque la segunda temporada de arcade serie que van a ver dentro de tres capítulos porque en medio de este gambito de dama ehm tenga más futuro que The Last la verdad es que no no lo veo tan así pero si es verdad que esperar un año y medio dos se va a hacer largo mucho es un montón amigo me voy a olvidar del nombre me voy a olvidar del nombre del perro pascal boludo el pedrito el chileno ehm nuestro querido amigo ehm un último comentario antes de cerrar la clama vieron las quejas que hubo del último capítulo del gran CGI de la jirafa sí amigo bueno no era ese ejemplo no no sé si digo no pero me pareció es lo mejor de un capítulo la verdad es que lo hicieron con jirafa de verdad lo hicieron con jirafa de verdad y la gente se pensó que era trucho y la por eso se acabó en el documental por eso le informo a la jera que está demostrando que realmente sí fueron a grabarlo ehm me parece la escena más hermosa muy linda escena aparte muy bien dejate hinchar las pelotas si no te gusta el CGI no mire la serie ok que tal esta pelota no mire Marvel por favor ehm bueno gente los si quieren despedir los últimos dos minutos dos y medio despedí a Facu en esta vez primero opa se sorprendió ehm nada espero que tenga una gran semana me voy a despedir rápido porque si no me achonan los tobillos ehm espero que arranquen esta que cierren esta esta hermosa saga de a su manera como les haya gustado o no les haya gustado la serie a mi la verdad que me dejo con mucho sabor amargo ehm y nada espero que tengan un gran arranque de semana o fin de semana sería por ser obvio eso asi que voy a iniciar con el sabor amargo ese 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 mordisco de E.C.R. de diganme algo me disminé un sabor amargo erstmal Nunca comió limón No te pegás el picante Espero que tengan una buena semana Digan en los comentarios Que les pareció La serie a ustedes La verdad que yo me voy contento De que respetaron mucho al juego Que lo armaron bien En serie Y nada Espero que la disfruten Como la disfruté yo Bueno gente Esto fue un capítulo de NTGK El último capítulo que tocamos De las sofás Por lo menos por lo que va a haber Del año Y nada Mi nombre es Daniel Daman Gutiérrez Facundo Paraíso Un gusto hacer este análisis con ustedes Abrazo gente Cuídense Tenta Tenta ¡Suscríbete!